La liebre europea llegó a Chile y Argentina a finales del siglo XIX y desde la frontera con Chile saltó a Perú. Su condición de especie invasora se inició hace 30 años en las regiones sureñas de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y más recientemente en las costas de Arequipa y de Ica. No existe ninguna barrera geográfica ni en la costa ni en la sierra capaz de detener su avance, ya que carece de depredadores naturales. Gracias por ver el video.